A todos ustedes le damos una cordial bienvenida en este nuevo programa de Al Aire Libre. Hoy estamos acompañados de un personaje muy especial, alguien con el que hace rato quería tener un diálogo porque viene haciendo un aporte supremamente importante, no solo en Barranca Bermeja, sino en diferentes partes del país. Ojalá lo que esté haciendo este invitado de hoy, lo que esté haciendo el invitado nuestro, cada día tome más fuerza y se multiplique porque efectivamente es supremamente bueno lo que hace, el aporte inmenso que hace en lo que tiene que ver para la salud nuestra. Hoy nos acompaña el señor Pablo Agámez León, él es un investigador, él es naturista y nos va a hablar sobre una cantidad de cosas que algunos de ustedes conocen, otros no, pero yo sé que les va a interesar mucho porque tiene que ver con todos. Algún día nos hemos enfermado, algún día hemos pasado episodios duros en materia de salud y él nos viene a hablar un poco de todo ese conocimiento que ha acumulado durante todos estos años. Don Pablo, muchísimas gracias por estar aquí al aire libre, me alegra enormemente y de entrada felicitarlo por este gran trabajo que viene haciendo usted especialmente con mucho corazón en favor de tanta gente que lo requiere. Bienvenido al aire libre. Sí, muchas gracias. Lo que yo he venido desde hace años, desde 1997, es trabajar con la investigación. Yo hice un descubrimiento donde yo descubrí que el consumo de ciertos alimentos o ciertos animales, más conocidos como los animales impuros, producen varios tipos de enfermedades, entre ellas cáncer. Que es como el problema que más es el diablo, por llamar así, de las enfermedades hoy en día. Sí. No solo afecta a la persona que lo padece, sino que una vez nosotros nos enteramos que alguno de nuestros familiares padece algún tipo de cáncer, esto inmediatamente afecta todo el núcleo familiar. Sí, sí. Bueno, yo me interesé por el descubrir las curas para las enfermedades terminales, porque eso es espantoso. Y desde 1997 yo vengo trabajando con esto. Le he hecho mucho tratamiento a niños, personas de cualquier edad, donde ha sido un éxito. La curación son cientos de personas que han sido curadas de diferentes tipos de cáncer. ¿Diez años ya? Sí, no, más. Ah, no, mentira. Prácticamente 20 años. Casi 20 años sí que vengo trabajando con la parte de investigación. Yo hice un descubrimiento donde cuando a la persona se le suspenden ciertos alimentos y se consumen ciertos alimentos, la alimentación tiene que ver mucho con la desaparición de la enfermedad o con la aparición de la enfermedad. Como lo decía Bipócrates, que tu alimento sea tu salud y tu salud tu alimento. Sí. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, sí. Y resulta que desde hace tiempo yo me he dedicado a esto. Y esto lo he aprendido en la práctica. Porque realmente yo no fui a ninguna universidad, sino yo estudié libros técnicos de medicina. Y por eso pues yo tengo la capacidad de entrevistarme con cualquier médico, cualquier especialista, porque yo he aprendido lo que es en la práctica. He comprado los libros de medicina y los leí. Y el atender a tanta gente con enfermedades, ya he aprendido a leer cualquier tipo de examen y cualquier tipo de diagnóstico. En la desaparición de los tumores, benignos o malignos. Muchas enfermedades como hacerle limpieza de la sangre. Yo quiero, a través de la fundación que tengo yo, yo coloco una fundación. A través de esa fundación. Pero ese es un sueño que usted quiere hacer. Sí, sí. Antes de contarnos el sueño, con usted hay muchas cosas para contar y yo sé que... Y además que le veo muchas ganas de decirlo y de contarle al mundo porque es que lo que hace es muy bueno. Y créame que sí lo vamos a contar y ojalá esto llegue a muchas partes. Pero yo quiero saber algo. Don Pablo se dice, bueno, yo llevo más o menos 20 años en ese tema. ¿Tuvo algún episodio en la vida? ¿Se enfrentó con algún momento difícil? ¿Por qué esto? ¿Por qué ha dedicado su vida a esto que es muy bueno? ¿Y por qué no a otras cosas? ¿Cómo arrancó este interés? Bueno, esto comenzó cuando yo antes trabajaba en lo que es en la parte eléctrica. Y a mí me salió un empleo para Nigeria, para África. Y allá trabajé como técnico eléctricista. Y pues sí, fue un buen empleo porque tenía un buen sueldo. ¿Trabajó en África? Sí, en África, en Nigeria. Y con una multinacional, con Techin. Y de allá pues me dio el paloísmo celebrado. Y yo vi la muerte casi al borde, porque ya compañeros habían fallecido de esa misma enfermedad. Cuando yo llegué aquí a Colombia, que llegué muy enfermo, entonces yo busqué la forma de cómo prepararme en salud. Fue cuando compré libros técnicos de medicina y comencé a leerlos, comencé a descubrir cosas, porque yo digo que todas las profesiones, el que le dedica tiempo, se prepara, se prepara. O sea, cuando uno... Es autodidacta. Sí. Cuando, por ejemplo, si la persona no es mecánico, pero comienza a trabajar en la mecánica todos los días, pues se vuelve un excelente mecánico. Así me pasó a mí con la medicina. Y los grandes pintores, ahorita no recuerdo el nombre de uno, pero fue un gran pintor, no sé si fue Leonardo da Vinci que decía que la mejor forma de aprender las cosas es en la práctica, la mejor forma de usted enseñarle algo a alguien es en la práctica. Venga, me ve cómo lo hace, cómo lo hago, y luego usted hágalo, ¿sí? Es ahí, en la práctica. Y obviamente la pasión, ¿sí? Porque sea algo que a uno le apasione. Sí. Sí, entonces cuando yo vine allá, que vine muy enfermo, entonces yo comencé a dedicar mi vida a la salud. Estuve por allá en un sitio llamado Betel en ese tiempo, ya eso se acabó, donde allá se curaban las personas con la nutrición. Y a mí me gustó eso y me preparé. Y entonces, de lo que estamos hablando ahorita, entonces yo saqué un tratamiento donde la persona toma un jarabe, que ese jarabe lo saqué yo en 1997. Yo cogí y hice una mezcla, que eran unas uvas licuadas, y con unos ingredientes, y resulta que eso se fermentó, y yo lo tenía guardado en la cómoda y eso se explotó, y me dañó la ropa que teníamos con mi esposa. Mucha o poquita ropa. Sí, bien poca. Y entonces, yo le hice unos ajustes. Ya comencé a hacer la mezcla, el ingrediente que le comencé a echar fue el vino. Y entonces, hice esa mezcla, y esa mezcla la tomé yo, y me desaparecieron las dolencias que yo tenía. O sea, yo tenía problemas de los riñones, tenía gastritis, tenía unos hongos, y todo eso me desapareció con esa mezcla que, gracias a Dios, bendito sea Dios, me había iluminado para yo hacer esa mezcla. Y la comencé, se la di a mi esposa, también a ella le desaparecieron todas las dolencias que tenía. Y la comencé a aconsejar, y las personas se iban curando. Incluso cuando yo veía a una persona que me había comprado el jarabe, yo a veces temía que me iba a hacer algún reclamo, pero no, la persona me buscaba, y me abrazaba, y me felicitaba, me decía, oiga mano, eso que usted me vendió, mire, le desapareció el tumor que tenía mi esposa, le desapareció los miomas, le desapareció los quistes. ¿Qué remedio tan bueno? Ahorita hace poquito me encontré en el muelle a un tipo que él tenía unos cálculos en los riñones. Yo no sabía que el jarabe, el tratamiento tuviera esas propiedades de sacar los cálculos. Y yo le dije a él, tome el jarabe y tome el agua de alcachofa. Y el tipo tomó eso y comenzó el tipo a expulsar el poco de cálculos y me mostró el frasquito donde tenía los cálculos. Ese es un dolor, dicen, el que lo sufres es una cosa aterradora. Sí, él me dijo que él quería dar el testimonio, porque los testimonios no es obligación, es el querer de la gente contar lo que les ha pasado. Por eso hay muchos testimonios en la página web y en YouTube. Y sí, y esto se fue dando a conocer, se fue dando a conocer hasta que yo quise legalizar el producto. O sea, yo vendí mi casa para ir a Bogotá ante el INVIMA y pude legalizar el producto. Le saqué el registro de INVIMA. Gracias a Dios que a mí me dieron una certificación, el certificado que me dieron fue para fabricar y vender. Y me lo dieron como alimento, que es maravilloso que un alimento lo puede tomar cualquiera. No tiene ningún efecto secundario ni nada. Hay una contraindicación. Hay una cosa, y usted lo acaba de decir agarrando un poco esa certificación y volviendo al pensamiento de Hipócrates, que tu alimento sea tu salud y tu salud tu alimento. Usted dice algo muy importante y que se nos olvida. No entendemos por qué. Hay cierto tipo de cosas que si las comemos nos hacen daño. Usted obviamente tiene mucha experiencia en el tema. ¿Qué son esas cosas que nosotros debemos comer y que no debemos comer si queremos tener buena salud? Bueno, cuando yo estaba en la elaboración de este tratamiento, pues yo he sido una persona que he sido muy creyente en Dios. Yo sé que nosotros no venimos del simio. Yo estoy convencido que nosotros venimos de como explica la Biblia. Entonces yo cuando... Debemos acordar de un chiste que le dijo el niño, llegó donde la mamá a reclamarle que el papá como que le decía que ellos habían venido del simio. Y la mamá le dice, no, yo vine de Adán y Eva, la familia de su papá es otro cuento. Listo, perdón, ahora hay el paréntesis. Entonces, este... Muy aferrado al tema de Dios y me imagino que... Bueno, yo comencé a leer en la Biblia y me comenzó a causar admiración porque Dios señalaba unos animales que no se podían comer y los llamaba impuros. Incluso decía que ni aún ni siquiera se podían tocar sus cadáveres con el dedo. O sea, tocarlos así con el dedo ni siquiera se podía. Entonces a mí me causó mucha admiración eso. Entonces cuando yo le hacía tratamiento a las personas que tenían cáncer, yo veía que los que consumían los animales impuros, el cáncer se les desbarataba. O sea, las personas se... el cáncer seguía su camino. Y aquellos que se abstenían de consumir los animales impuros, tal como yo les recomendaba, los tumores les desaparecían maravillosamente. Entonces fue cuando yo comencé a sacar un listado de qué alimentos podía consumir la persona y qué alimentos no. ¿Y cuáles son esos alimentos? Entonces no les podemos decir a quien nos ve, mire, pues si lo quieren comer, pues que los coman, ¿cierto? Pero es importante que sepan lo que no se deben comer. ¿Cuáles son esos tipos de alimentos? Bueno, este... ¿sabe? Este es un tema muy delicado. Porque muchas veces uno por decir algo, hay amenazas. Porque usted sabe que el que tiene su criadero de ciertos animales no va a querer que le hagan la mala atmósfera. Pero yo le invito a las personas que solamente coloquen en YouTube cuáles son los animales impuros. Y ahí les sale un listado. Les sale un listado, les salen los nombres, les salen los dibujos. Los animales impuros, yo comprobé en los estudios que yo he hecho, de que ellos producen una materia maligna. Una materia maligna que cuando la persona consume esos animales, en el cuerpo de la persona se va creando un pus. Un pus que forma tumores, forma quiste, forma miomas. Entonces, cuando a la persona se le hace el tratamiento del jarabe, el tratamiento que yo mando, conocido como el tratamiento de Pablo Emilio, la persona suspende esos animales y briega a evitar también aquellos alimentos que tienen muchos preservantes. Y comienza a haber la curación de la enfermedad. Hablemos, porque obviamente totalmente cierto lo que su merced dice, la idea es que nadie se afecte en materia económica. Porque ya los hijos de madre ya dijeron que no se podía comer el cerdo. Ah, no. Yo personalmente le tengo mis reservas al cerdo porque, no sé, tengo ahí como mis reservas. Creo que ese está como en uno de los animales que hay que tener como mucho cuidado en su consumo. Sí, está entre los animales impuros, sí. Hay que tener. ¿Qué podemos comer? O sea, un ciudadano, su dieta, su comida diaria, ¿qué es recomendable? Bueno, en el tratamiento que yo mando a las personas que tienen cáncer, ha causado mucho asombro. Porque los médicos le dicen que no pueden comer carne. Yo digo que sí. Yo digo que sí puede comer el pollo, el pavo, el pisco. Puede comer el pescado, los peces, los pescados, pero que sean de escama. Puede comer la vaca también. La carne de res. Es la carne de chivo, la carne de ovejo, el pato. Entonces, lo puede comer, pero lógico que la proteína animal se come en poca cantidad. No es que si la persona comió carne hoy, se comió una libra de carne asada, sino en poca cantidad. Y ojalá dejar un intervalo siquiera de una semana. Por ejemplo, si hoy comió carne de res, mañana comió pescado. Pasado mañana comió pollo. Y la persona va, según los catálogos que yo le envío a las personas, porque yo a las personas le doy un catálogo. De cómo alimentarse. Es decir, verdurita venteada. Sí, pues lo de la verdura y la fruta ya se está volviendo un tema, porque ya esto no se está cultivando orgánicamente. Y lamentablemente... Termina afectando la salud. Porque tengo muchos casos de personas adventistas, de que han afectado su salud y no han comido carne. No comían ni pollo, ni comían carne, ni nada, sino solamente frutas y verduras y están con un cáncer. Entonces, esto es bastante delicado. Yo le digo a la persona, yo soy de la persona que puede comer de todo, menos los animales impuros y las cosas que tengan preservantes. Perfecto, pero los animales impuros los buscamos en YouTube. En YouTube, sí. Exacto, para no meternos en problemas. Los animales impuros. El sueño. Ahora sí hablemos de ese gran sueño que usted tiene y que yo estoy completamente seguro que lo va a lograr. Bueno, con la ayuda de Dios, yo tengo un gran sueño. De que este tratamiento sea dado gratis a las personas. A través de las EPS, a través de... Yo tengo una fundación. Si Ecopetrol o la alcaldía pudiera ayudar algún día a decir, Bueno, Pablo, vea, aquí hay un lote, hay un terreno, vamos a ayudarle a construir una clínica donde las personas con cáncer se puedan adentrar y salgan curados. Porque es que sucede un gran problema, de que las personas se hacen el tratamiento en la casa, pero no lo hacen como es. O sea, las personas, les dice uno que no pueden tomar gaseosa y llega uno y tienen la Coca-Cola ahí al pie de la cama. Un tema como de programarse uno mentalmente, de erradicar eso. Entonces yo quiero un sitio, como un sitio, una clínica o una casa donde las personas se internen y salgan curadas. Donde las personas se... Se pueda hacer vigilancia, que efectivamente están llevando el proceso como debe ser, que no nos hagan trampa. Yo tuve un caso de una mujer que tenía un cáncer de matriz. Entonces, esa mujer se le había dicho que no podía comer. Se le había dicho que no podía comer el salchichón, la mortadela, los jugos de cajita, cosas que tuvieran preservantes y los animales impuros. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer, como la hermana, tenía una tienda, ella a las 11 de la noche se levantaba y entraba a la tienda y cogía sus pedazos de mortadela, de salchichón, de jugos de cajita, jugos de botella y comenzaba a consumir todo lo que no podía consumir. Se tiró del proceso. El cáncer cogió viaje, le cogió viaje porque el cáncer es como una jauría. Cogió viaje y ya cuando coge viaje ya muchas veces es difícil detenerlo y la muchacha falleció. Y este tratamiento ha sido muy efectivo para las mujeres que tienen cáncer de matriz, que tienen el virus del papiloma comprobado con exámenes, con citologías, de que desaparece. El jarabe, don Pablo, así yo jamás tenga ningún tipo de enfermedad, jamás tenga cáncer, yo lo puedo tomar. Se puede tomar, sí, porque es un alimento que tiene su registro como alimento y desarrolla el sistema inmunológico y la persona se mantiene bien. Excelente. ¿Dónde lo busco yo? ¿A dónde ubico a don Pablo? Bueno, a través de YouTube. Usted la pasa viajando por todo el país. No, pues ahora estoy en otra ciudad porque mi hija salió seleccionada por las pruebas del IFES y pudo entrar a una universidad a trabajar en el área de salud. Entonces, bendito sea Dios. Ahí sigue el relevo generacional. Nos dio esa oportunidad, sí. Bueno, a través de YouTube, la persona escribe en YouTube el tratamiento de Pablo Emilio. Y dentro de una vez a ver los videos, a ver los testimonios, también en la página web www.pabloemilioleón.com.co. Pero le tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que yo, en las pruebas que he hecho, yo fabriqué un mazato, esos mazatos que se hacen para Navidad. Un mazato navideño donde una libra de arroz se coge, se pone a cocinar con piña, con la piña pelada, sin las cáscaras, en piña pelada en pedacitos. Y a ese mazato yo le he hecho unos probióticos, unos cultivos, después de que ya está listo. Y le cuento que en las pruebas que hicimos, en las mujeres, en las citologías que hice, la mujer crea una defensa en la vagina que la protege contra una infección que le vaya a quitar la vida después. O sea, la protege contra la enfermedad. Y también en las pruebas coprológicas de Popó, la persona que lo consume aumenta los micelios. Los micelios son unos soldaditos que ellos comienzan a hacer como una telaraña dentro de los intestinos para protegerlos contra la agresión de los bichos. Y también las personas que sufren de colesterol alto y triglicéridos altos, inmediatamente cuando comienzan a tomar este mazato, les baja el colesterol del 38 al 40% con los exámenes que hemos hecho y que hemos comprobado de que esto es verdad, esto es cierto. Excelente. ¿Y se consigue dónde? Ahí en el CTC. En el CTC, en el local de nosotros. No sé si lo puede decir. Sí, no, no hay ningún problema. Se ha agradecido porque esté con nosotros el espacio suyo. Bueno, el local de nosotros es en el Centro Popular Comercial CPC, local 202 de la fase 2, en el CPC, aquí en Barranca Bermeja, enfrente al edificio de Superestrellas. Ahí en el CPC, eso no tiene pierde. El celular es el 313-2783-979. Listo, 313-2783-979. Don Pablo, muchísimas gracias. Muy amable usted por invitarme. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Amén. Sobremente agradecido con su compañía y felicitarlo por todo ese trabajo tan bonito que está haciendo en favor de tantas personas que lo requieren. Que se multipliquen las personas en el mundo como usted, que quieren hacer cosas buenas por los demás. Mañana vamos a grabar una curación en un niño que tenía un tumor, le desapareció maravillosamente y vamos a grabar también, son tres casos de curación de cáncer que vamos a grabar mañana con la ayuda de Dios. Excelente. La próxima vez vamos a hacer algo y vamos a hablar de casos puntuales en Barranca Bermeja. Y la segunda parte del programa es eso. Toda la gente, aquí nuestro editor y camarógrafo tiene, me imagino, todos los archivos de eso. Para mostrarle a las personas todas estas curaciones que se han hecho en Barranca Bermeja. ¿Le parece? Si usted quiere, yo los puedo llevar a las casas en vivo para que las personas vean a las personas que fueron curadas de cáncer desde hace siete años, ocho años, nueve años, diez años y se han mantenido saludables. Yo conozco un amigo, un vecino, un señor muy cercano a la casa. Nadie da un peso por él. Trabajador de Ecopetrol, Hugo Montiel, y me dice que hoy está curado. Sí, él fue curado porque él aparte del cáncer tenía un hongo que le estaba caminando. La pierna. Sí, yo estaba asombrado y bendito sea Dios por esta curación, cómo le desapareció ese hongo de la pierna que tenía. Yo viví, yo le conocí toda la experiencia y otros, otros, son muchos casos y realmente es muy bonito conocer eso. Don Pablo, ya nos tenemos que ir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Al Aire Libre, un espacio donde siempre vamos a dialogar con personas que estén aportando cosas buenas a Barranca Bermeja y a la humanidad. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre que el universo jamás pare de entregarles solo lo mejor.